Lunes, pasadito por agua, estamos por acá en la ciudad de Panamá. El clima, la verdad que está rico, está rico el clima porque hacía tanto calor en estos días y ha refrescado hoy bastante, a pesar de que estamos pasados por agua, ha refrescado bastante. Estoy desde el balcón del Yin, haciendo mi rutina de lunes. Miren cómo se mueve la mata, porque hace bastante, bastante aire. Se agradece este clima, sí que no es muy cálido, pero tampoco es muy frío. Me gusta, me gusta. Feliz inicio de semana, familia, muñecas y muñecos. Bienvenidos un día más. Ahora sí, ahora sí, de cara. Buenas tardes, mis amores. Bueno, de cara, sudada, porque he sudado. Me eché alcohol, gel con bastante alcohol que ponen ahí en el Yin. Y me lavé las manos y tengo más subida todavía. Tengo ese olor a alcohol en las manos. Mis amores, hoy sí sudé. Hoy sí sudé y le di duro, duro. Ay, no puedo abrir esto. Le di duro, duro, porque bueno, ya les dije la semana pasada que estaba queriendo cambiar mi rutina, implementar nuevas cosas, porque quiero lograr algunas metas ya a cuestión de gusto personal que tengo, algunas metas físicas. Y bueno, nada. Estoy cambiando algunas cositas a ver qué tal. Porque hasta ahora yo, desde que he acá, he estado ahí en el Yin haciendo los ejercicios de modo terapéutico. Ya ustedes saben que ha sido un cambio tremendo para mí y para cualquier ser humano. Entonces necesitaba como hacían ejercicios con pesas y tal, pero sí más bien a modo de terapia. Y ahora ya quiero lograr algunas metas físicas y le voy a poner a ello. Alguien me estuvo preguntando por el privado que había pasado que quería cambiar de proteína cuando me gustaban tanto las proteínas de Sasha. No pasó nada. Los productos de Sasha para mí son de los mejores productos para mí. Esa es mi opinión. Ya ustedes saben que la opinión es demasiado relativa. Lo que pasa es que la proteína de Sasha no es bien como un suplemento. Ya lo he explicado mil veces para calzar. Y yo no me aliviento correctamente. Voy en ello, pero todavía. Le dite una proteína como más fuerte, que es esta que compré. Que esta proteína es hipercalórica. Que la de Sasha, ya les digo, es maravillosa, pero no es hipercalórica. Que es lo que yo necesito en estos momentos para lo que yo quiero lograr. Entonces nada, porque si me lo estuvieron preguntando por privado. Y yo digo, para mí los productos de Sasha son maravillosos, maravillosos, maravillosos. Pero nada, es una cuestión personal. Ahí tengo una olla de frijoles. Ya blanditos que el Nede los puso a blandar. Porque hoy vamos a comer frijolitos. Frijolitos negros. Qué rico. Llegamos aquí abajo y el Nede tuvo que volver a subir a coger la sombrilla. Porque hoy el día ha estado, pero vaya. Creo que no ha escampado en ningún momento, en ningún momento. Aunque la temperatura sí está bastante rica. Porque hacía un calorzazo en estos últimos días. Que se agradece, se agradece muchísimo este fresquito que hace. Que no llega a ser frío, pero que refresca. Vinimos aquí al mercadito. Y está bastante surtido, la verdad. Pero no hay ni aranda, ni fresa. Que fue una de las cosas que vine a buscar. Pero aproveché y compré limón, que está a 7 por un dólar. Que no tenía limón. Y tampoco tengo uva. ¿Compramos uva? ¿Eh? Hoy está a dólar la libra. Casi siempre está a 1.50. A dólar la libra. Ahora le preguntamos a la muchacha. Y dice que las fresas llegan los martes. Y bueno, los arándanos no le pregunté. Pero seguro también llegará los martes. Que a lo mejor es el día que surten. Llevamos ahí tomate, uva y limones. Le preguntamos la dirección para los que me están preguntando. Y dice que esta es la avenida Ramón Aria. Que se conoce también como Avenida Brasil, ¿no? Frente a aquello que está allí. Que dice ella que es muy conocido. Que se llama Ifaru. Que es donde dan las becas o algo así me dijo. Ifaru se llama. Frente con frente. Para que más o menos se ubiquen. Porque me han preguntado por Instagram. Por acá por YouTube. Y cuando buscamos nos sale. Nos ha salido a las dos. Nos ha salido Ramón Aria. Y nos ha salido Avenida Brasil. Y decimos, uy, ¿qué es esto? Ay, aguanta que me pica la oreja. Me pica la oreja. Y bueno. Le preguntamos. Pero ya, ¿esa es la dirección? O sea, ustedes saben. Casi hace esquina en esta. Que es la que tenemos que ver cómo se llama. Porque hace casi esquina aquí. Bueno, pero me imagino que no tenga pérdida. Por eso que ya dijo. Frente con frente al Ifaru. Ustedes saben, no. Muchos no saben que en Cuba las direcciones son. Por ejemplo. 23 entre C y D. Línea entre paseo y... Y la dirección en Cuba se da con la calle principal y las entrecalles. Y las entrecalles. Concordia entre spa y hospital. Así, ¿no? La del Vedado. La de... La del Vedado también es por nombres. Pero ya una parte del Vedado hacia allá es por letras. Y la de Miramar es por letras también. Pero ya la de Centro Habana, Habana Vieja. En muchas zonas las hay que tienen solamente el nombre y el número. Sí. Pero la mayoría es por nombres. Entonces para nosotros es raro esa referencia de avenida tal frente a tal sitio. Pero bueno, creo que no tiene pérdida ninguna. Acabamos de subir. Y estoy... Vaya. Sin ánimo ni energía. Para absolutamente nada. Ahora le dije al Neve que me hiciera un cafecito. Que necesita... ¿Ah, que te hiciera yo? Pensé que tú me ibas a hacer a mí. Necesito doble dosis de cafeína. En el día de hoy. Doble o triple. ¿Cuánto café has tomado hoy? El de la mañana. Solamente antes de bajar al gin. ¿Ya? ¿Cómo somos? Sí. Por eso estoy así a media máquina. Es que los lunes de por sí. No sé por qué. Porque el domingo he pedido de descansar, de relajarme, de no hacer nada. Bueno, los lunes empiezo a media máquina. Yo no sé si la adrenalina que uno va agarrando a lo largo de la semana... Se acaba de fin de semana. Sí, no sé, no sé. Te va impulsando a seguir. Pero es como que cuando paras para arrancar nuevamente te cuesta. Es una cosa así. Ahora le estaba contando al nene de que la gente son intensa. La gente son intensa. Una persona que me escribió por YouTube... Bueno, casi. Porque eso se llama acoso cibernético. ¿No? ¿Eh? Me estaba acosando por todas las redes. Como, hey, hey, estoy aquí, estoy aquí. Ya la bloqueé de todas las redes porque... Ni fu ni fa, la verdad, pero ¿por qué quieres intoxicar mi calma de esa manera? La parte que más me disgustó, que es la parte que el nene me dice, no, no agarres tanta cuerda, es que ¿por qué te metes a ofender a mi familia? Las personas que carecen de argumentos sólidos necesitan eso, meterse a ofender. Carecen de argumentos y carecen de cualidades propias que es lo que las lleva a ser tan... Exacto. Tan imbéciles y cortarse así. Exacto. La verdad yo, ay, me molesta, plum, va bloqueado porque hay personas que viven por todos lados diciéndome cosas y no me interesa y si no me afecta, pero sí me molesta que te metas a decirle algo ofensivo a mi mamá, me molesta muchísimo que te metas a decirle algo ofensivo a Diego, eso me molesta muchísimo y tras la justificación de que, ay, exhibes tu vida, exhibo mi vida, pero no te doy derecho a meterte en ella. Exhibo mi vida, pero no te doy derecho a ofenderme porque es que nadie en esta vida merece que se le ofenda así de gratis, sin tornizón. Y yo soy de las personas que piensa de esta manera, el que me la hace, me la paga. Y no porque yo me la vaya a cobrar, para nada, para nada, para nada. No soy vengativa. Ahora, yo le dejo todo al tiempo y a la vida porque quizás tú, para acosarme por todas mis redes sociales, te puedes esconder bajo perfiles falsos, pero arriba hay un dios y el universo con pira. Entonces, cuando tú haces el mal y de gratis, tranquilito que tu factura va a llegar en cualquier momento. Ya me tomé mi cafecito porque si no, no podía... Ay, tenía un pelo ahí, no podía fluir de manera normal. Ay, ahora llegó Diego y están ahí armando unos legos que el nene le cogió en las maquinitas del extra. Por favor, vamos a reunir firmas para que quiten las maquinitas del extra. Cogieron tres... Cogieron, no, las cogió el nene. Y ahí lo están armando junto con él. Ay, pero tenía que tomar mi cafecito para recuperarme, poderme poner a hacer los frijoles porque yo les digo, yo no sé a dónde voy a meter tanta comida. Sé que para lograr lo que quiero lograr en esta nueva etapa de mi vida, en este nuevo comienzo para mí, físicamente, tengo que tragar, 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 pero no sé dónde voy a meter tanta comida, de veras. Yo por la mañana me comí una galleta de cereal con mantequilla de maní y un vaso hasta la mitad de jugo de naranja. Luego, cuando subí del gin, me tomé casi el pomo este hasta una medida por acá arriba de batido de proteína con leche y, bueno, le eché dos scoops de proteína, le eché una cucharadita de mantequilla de maní y después ya con la proteína aquí, antes de bajar me comí dos huevos hervidos. En fin, nada, ahí vamos, ahí vamos que tengo que esforzarme y así también mi estómago se va agrandando un poquito porque es que yo soy un pichón, un pichón. Ay, me compré algodones desmaquillantes que ya no tenía, una base, que yo la base la uso como corrector, un chorrito de nada para corregir imperfecciones y me duran. Me compré también una, una máscara de pestañas, un rímel, que ya el mío se había agotado. Y el negro compró esto para pintarme mi plancha porque ya ustedes vieron que la pobre está en condiciones ya... entonces esta es negra porque el azul que había era muy clara. Y bueno, voy a probar darle un poquito ahí y ver si resiste la pintura al calor y entonces pintármela completa y que ya esté más presentable. Y ahí voy a tener una plancha completamente nueva. Déjenme sazonar los frijoles. Aquí está la comidita de hoy, bien rica. Huevito con mayonesa, arrocitos, frijolitos negros, ensaladita de col, lechuga, tomate y pepino para mí. Porque el nene y Diego no comen... no les gusta el pepino. Yo sé que el pepino es algo que no a todo el mundo le gusta, pero a mí me encanta. Y sí, voy a comer con... con cuchara, antes que me lo digan porque disfruto muchísimo mis frijolitos colados con cuchara. ¿Cómo te pueden quedar tan ricos estos frijoles? ¿Cómo? Porque los suelen así de especiales. Miren, ahora nos hemos reído porque de veras que el leer mensajes también, vaya, te aporta tantos, muchísimos aspectos y te hace liberarte. Como nos hemos reído, el nene, mi mamá y yo, porque me manda mi mamá un mensaje y me dice, mira este mensaje. Y cuando yo veo el mensaje, me tomé el trabajo de buscar a la persona y todo en YouTube para responderle. Porque decía, decía el mensaje, parece que es alguien nuevo. Decía el mensaje, que santo, parecía. Incluso menor que yo. O quizás contemporáneo. Yo dije, no, no, ya, ya por ahí ya no paso. Ya por ahí no paso. ¿Y qué tú? Incluso parecía menor que yo. Porque se dijera que yo, pero tú. Sí, que es menor que yo y... o si no contemporáneo. Le puse en el mensaje, no, no, no. Es menor que Diego. Es menor que Diego, imagínate, imagínate. Oiganme. Las apariencias engañan. Las apariencias engañan. De veras que sí. Las apariencias engañan muchísimo. Ya ha salido un granito aquí, en las cejas, que me tiene loca. Como se acabó la novela cubana. Se acabó. Increíble, increíble, increíble. Cada día se acaba mejor. Me llené rico, rico. Creo que hoy cumplí. Vamos a ver cuánto me dura. Porque me cuesta muchísimo alimentarme correctamente. Seguir horarios. Me cuesta. Pero bueno, de eso se trata. De tú tratar, por sobre todas las cosas, de quedar bien contigo. De hacer las cosas que tienes que hacer para llegar a metas que te trazas. Y de dar un extra si lo tienes que dar. Porque cuando se trata de otras personas que nos importan, muchísimas veces lo hacemos. Muchísimas veces dejamos de hacer lo que tengamos que hacer para nosotros, para cumplir con estas personas. Entonces es importante. Primero que nada, hacerlos con nosotros. Y de ahí va el mensaje del día de hoy. La vida es muy corta. Realmente el día que tú no estés en este mundo, muchísimas personas te van a recordar. Otras no tanto. Otra parte van a hablar de ti, de tus buenas cualidades. Que quizás nunca te la dijeron cuando estabas presente durante media hora, dos días, tres días. Y así sucesivamente va a ir pasando tu tema. Va a ir pasando tu presencia en la vida de las demás. Entonces, ¿por qué hacer lo que no te apetece? ¿Por qué ir a citas y a sitios que no te van bien en cierto y determinado momento? El otro día estaba viendo algo súper interesante de un conferencista que creó la fórmula perfecta de el ser tú. Esta fórmula va de C más H por A es igual a tú. La C son los conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo de la vida. No solo en la escuela, también en la casa, con nuestros familiares, con nuestras personas allegadas. A eso le sumamos la H, que serían las habilidades. Habilidades que vamos adquiriendo a lo largo de nuestro paso por la vida. Y otras que vamos descubriendo que tenemos y vamos puliendo y vamos trabajando en ella. Pero esas dos debemos multiplicarla por la A, que creo que es la más importante en nuestra vida. Y es la actitud. La actitud que tomamos ante la vida, ante las cosas que nos ocurren, tanto buenas como malas, los problemas, las situaciones, los obstáculos. Las cosas que enfrentamos pequeñitas en nuestro día a día. Y ese es el resultado de lo que somos cada uno de nosotros. O sea, del ser tú. Porque cada uno de nosotros tenemos conocimientos diferentes. Tenemos habilidades, aprendemos habilidades totalmente diferentes. Y mostramos una actitud ante la vida completamente independiente de los unos a los otros. Porque siempre les he dicho, somos seres únicos e irrepetibles. Somos seres estratosféricos. No ha habido, no hay y no habrá un ser como nosotros. Nuestra huella, nuestra voz, el iris de nuestros ojos es único. Entonces, ¿por qué perder el tiempo tratando de encajar, tratando de agradar, tratando de leer guiones para estar en la vida de otros? Para entrar en grupos. Si el ser nosotros es un lujo, un privilegio. Y el ser nosotros implica exactamente eso. Lo bueno, lo malo, pero sobre todo los límites que marcamos entre nosotros y los otros. No te dé miedo ser tú. Y aprende que una de las cosas más importantes del ser tú es que tu autoestima y tu amor propio tiene que ser muchísimo más fuerte el sentimiento que tengas por otra persona. Que el deseo de quedar bien con otra persona por encima incluso de quedar bien contigo. De que no te va bien ese día ir a ese sitio. Quierete más. Ámate lo suficiente. Porque si no es imposible que puedas amar a otros y es imposible que otros te amen. Gracias por estar, por cada mensaje, por tanto amor, tanto cariño y nos vemos en el blog de mañana. Chao.